Para mí fue una película interesante, entretenida, fuerte, impactante en muchos aspectos, más allá de lo que uno estaba viendo de una recreación, por decirlo de una forma, de los hechos reales que acontecieron en esa época. La película como tal, para mí es un muy buen trabajo de Steven Spielberg, polémica por el tema que toca, pero fuerte y es de ese tipo de cine que, más allá de la temática que a ti te pueda impactar, te pueda desgarrar muchas veces, es el cine que tú agradeces porque es ese cine que a uno le gustaría ver mucho más seguido en la pantalla. Sí, mi resumiendo es el siguiente, fue una película, coincido totalmente con lo que tú dijiste, espectacular, visceral, arriesgada, madura, bien actuada, bien fotografiada, bien musicalizada, con muy buenas secuencias de acción, que te muestra todo como en realidad fue. Acá te puede mostrar sangre sin mayor pudor, desnudez, es como lo que fue la vida misma, la película te lo muestra, te trata de recrear lo más fiel posible lo que fueron estos atentados del 72 en Munich, en la Olimpiada, en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo no olvidar esa secuencia cuando están ahí secuestrando a los deportistas israelíes? Esa escena cuando le vuelan la oreja a uno de ellos, o le entierran un cuchillo a un terrorista en la cabeza. Son imágenes que quedan en la retina del espectador y creo que Steven Spielberg cumple bastante bien con contarnos esta historia y creo que la historia es bastante objetiva para lo que algunos pensaban que iba a ser. No, esto va a ser una apología a los buenos son Israel y los malos son los otros. No, para nada. Es que no es tan así. Yo creo que también un poco jugó en contra un poco las declaraciones que implementan se dio Spielberg. Un poco por ahí también se malentendió, no sé, pero mira, Arturo Machín nos está mandando saludos, saludos amigos, muy buena película. Yo la vi en el cine y me fascinó. Madura, comprometida, política. Esa historia es verdad, nos dice Arturo. Mandy Rojas, muchos cariños para ti, Mandy, muchos saludos. La vi en el cine y me gustó, nos dice Mandy. Así que muchos cariños para ellos que nos están comentando ahí a través de Facebook. Así que, bueno, para terminar, Múnich es una película que vale la pena. Tienen que verla si es que no la han visto. Es del 2005, dirigida por Steven Spielberg. No sé en qué plataforma estará, pero debe estar en alguna plataforma disponible. Si no, la pueden conseguir a través de un DVD o un Blu-ray o descargarla derechamente por internet. Yo creo que es una película que es fácil de encontrar. Steven Spielberg es un director bastante popular, así que vean la película. Les va a gustar. No es una película para menores, hay que decirlo. Tiene toca temas bastante fuertes y tiene imágenes muy fuertes. Entonces, véanla, disfrútanla y después nos ponen ahí en los comentarios qué les pareció la película y eso. Disfruten esta película porque es una joyita. No, es de ese tipo de cine para adultos, para disfrutar de una historia que, como bien todos sabíamos, está basada en hechos reales. Una película que está muy bien hecha, muy bien filmada por Spielberg, con un gran equipo. Y es ese tipo de cine que da ganas de ver más seguido, como yo te decía. Así que, muchos cariños a todos.